A este punto de acuerdo, junto con los senadores Héctor Larios, Jorge Luis, el senador Jorge Luis Preciado y los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Tuvimos la oportunidad en la mañana de participar todos los proponentes y este punto de acuerdo fue consensado. Para la actual administración federal, uno de los ejes rectores de la política exterior mexicana ha sido la promoción y defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, en fechas recientes, hemos sido testigos de los recurrentes incidentes en los que se han visto involucrados la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América en la muerte de mexicanos, en donde el gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha expresado la indignación del pueblo mexicano mediante enérgicas condenas por los hechos que se han provocado. Desafortunados sucesos que culminan con la muerte de nuestros connacionales. Una vez más, el inaceptable y desproporcionado uso de la fuerza letal por parte del control migratorio de Estados Unidos de América, quienes dispararon hacia el lado mexicano argumentando ser agredidos con piedras. Ha cobrado la vida del joven José Antonio Elena Rodríguez, quien fue atribillado a balazos por agentes de la patrulla fronteriza en Nogales, Sonora. Estos lamentables sucesos son incomprensibles. No cabe la razón para seguir utilizando armas de fuego para repeler ataques con piedras. Sin duda, el irracional, innecesario y desproporcionado uso de la fuerza no puede encontrar justificación viniendo de autoridades que reciben un entrenamiento especializado. Lo reiterado que ha resultado de este tipo de sucesos reflejan la clara violación de los derechos humanos en la frontera norte a cargo de psicópatas entrenados. El uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país. Resulta fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido, así como sobre las políticas y acciones legales emprendidas por el gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral. Por lo anterior, considero que el Senado de la República debe condenar este tipo de agresiones que transgreden los derechos fundamentales de los mexicanos, expresando nuestras condolencias y solidaridad con los padres, la familia y la comunidad de Nogales, Sonora, por el asesinato de José Antonio Elena Rodríguez. Muchas gracias. 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 Gracias.